Son 15 casos nuevos, reitero, son 94 casos en total, son 15 casos nuevos de análisis llevados adelante hoy en el entorno de los 188 aproximadamente. Queremos también comentarles que sobre el día de hoy algunos de los periodistas aquí presentes y colegas nos consultaron acerca de un caso de fallecimiento en una mutualista, queremos dejar bien claro que este fallecimiento es de una mujer de 82 años que padecía un cáncer severo y si bien no informamos al principio, queríamos saber con exactitud las causas de muerte, la causa de muerte no fue el virus, si bien se le realizó un examen y poseía el mismo, las causas de muerte dictaminadas por el personal de la salud claramente la adjudican a un factor externo al virus en el cual estamos hablando. Hemos decidido suspender las clases por una semana más, esta suspensión de clases se darán cuenta que llega hasta Semana Santa de turismo, esa es una medida que habíamos tomado el primer día, el viernes 13, pensando que se podía extender, hoy hemos decidido extenderla hasta después de las vacaciones. Hay posibilidades de aplazar el aumento de tarifas anunciado hace unos días, sumándose ya dos voces diferentes como por ejemplo el PIT-CNT y también el líder de Cabildo Abierto que lo hizo, dijo haberlo hecho en forma directa a Presidencia de la República y lo hizo público en un video en el día de hoy. No, no, y me entenderán que no quiera abundar en la situación que llevó a la readecuación tarifaria, no es momento de hacerlo. Y nosotros estamos mirando hoy y para adelante, pero podríamos hablar de esa situación, ustedes la conocen de memoria. Estuvo arriba de la mesa también, nosotros estamos tratando de tener políticas focalizadas y son políticas focalizadas a lo que menos tienen o a lo que más están sufriendo esta situación. Si se desanda la adecuación tarifaria que era necesaria, en realidad de alguna manera involucra a toda la sociedad, a los que pueden, a los que tienen y a los que no tienen. Y por eso preferimos, en este caso de renunciar recursos, porque los recursos que renunciamos con las medidas que dice la Ministra de Economía son muchos para la situación económica, preferimos focalizarlos. En los más vulnerables, cuando hablamos de alimentación, en las empresas menores y más chicas, cuando hablamos de las MIPIMES y los créditos, y cuando hablamos de alguna manera de extender o de diferir el pago de obligaciones, que dichas empresas también son las que contratan menor cantidad de gente, pero son las que están en los barrios. Y esas son las que nosotros tenemos que proteger, porque la cadena económica se corta con el cierre de emprendimiento. Y eso estuvo evaluado y valorado, así que la respuesta es, lo evaluamos y la respuesta es no. Están claramente definidas, es precisa la definición de qué empresas son, estamos hablando de las chicas, de las chiquitas, de las MIPIMES, estamos hablando de las unipersonales, estamos hablando de esas empresas, en el caso de los créditos y de diferir pagos. Por otro lado, tenemos el seguro de paro especial, flexible, que atraviesa a todos los tamaños de empresas y a todas las actividades. Habrán visto que se concentran más en las MIPIMES, pero también hay para las otras empresas que están en situación de emergencia, situación compleja, justamente porque la economía mundial se enfrió y muchas de ellas dependen, entre otras cosas, del sector exportador, del comercio exterior. Gracias. 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 Gracias.